Bien, ahora abordamos una temática que nos incluye a todos, a todas, porque en casa siempre tenemos algún componente de la familia que juega a los videojuegos o que juega un ratito al Candy Crush en el celular o ha jugado, capaz que ya pasó de moda, pero algún dispositivo conectado para jugar tenemos en casa y en algunos lugares, en instituciones en donde eso también está permitido, porque es entretenimiento. El tema de los juegos en algún momento estuvo ahí discutiéndose si era entretenimiento y cuándo empezaba a ser algo patológico. Bueno, ahora es noticia que desde hace unos días, a esta parte, la OMS ha declarado la adicción a los videojuegos como parte de su listado actualizado de patologías o enfermedades mentales. ¿Cómo discriminar cuando ese uso se vuelve patológico? Cuando ese uso se transforma en algo que transforme nuestra forma de vida y sea realmente algo adictivo, una adicción sin sustancias, como le denominan. Lo vamos a charlar con la licenciada en Psicología, Laura Ferré, que ya está en diario con Puntala M para abordar el tema en Psicología y además es periodista, Laura. Así que ya mismo la saludamos. Laura, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Bueno, mucho gusto. Queríamos conversar contigo de este tema que ya hace unos días que trascendió de su declaración a través de la OMS como enfermedad mental, la adicción a los videojuegos. Pero ¿cómo identificar la adicción de un uso que también forma parte? Muchos dicen, viste, que te dicen, estas generaciones vienen con el chip, no podemos pretender que los chicos ahora lean o salgan a comportarse, jugar, no te digo al valero, pero a jugar más a la calle. Bueno, ¿cómo convivir y discriminar eso? Sí, está buenísima la pregunta porque la verdad que es importante que haya sido incluido por la OMS, es algo que ya se venía hablando mucho. La verdad que a veces la inclusión en estas clasificaciones internacionales sirve para seguir aumentando la difusión. Ahora, me parece muy importante tu pregunta en el sentido de, no todo, digamos, es un comportamiento adictivo. La verdad que lo importante es ver cuál es la relación que tiene la persona con el uso de la pantalla para jugar, ¿no? Para divertirse. En general, a mí me gusta trabajar viendo el contexto. Habría que tener en cuenta, primero, la edad de la persona. Si es un niño, no es lo mismo el vínculo con un videojuego que un adolescente, que un adulto, que por supuesto hay muchísimos. En general, está bueno tener en cuenta en todo lo que tiene que ver con salud mental algo que es la flexibilidad o la rigidez de la conducta. Ese es un criterio. Si la conducta es muy rígida y ya no hay otra forma de divertirse más que, pensemos en la adolescencia, que interactuar con los pares a través de un juego de red, la única diversión posible es, ¿me está mediatizada por una pantalla? ¿Y esto empieza a volverse rígido como una respuesta estereotipada? Te invito a salir, no, prefiero quedarme jugando en red una vez, dos veces. Bueno, lo que es rígido, lo que se mantiene en el tiempo, son dos criterios que está bueno tenerlos como una señal de atención, ¿no? Si esto empieza a repetir y a persistir, no es, bueno, está jugando más porque son las vacaciones, porque nos está costando organizarnos con los tiempos, porque está viviendo alguna situación especial, de duelo, mudanza, ok. No, si esto empieza a persistir, la conducta se vuelve rígida y mantenida en el tiempo, en cualquier persona, en cualquier cuestión ligada a la salud mental, es bueno tenerlo en cuenta y mirar un poco el contexto, ¿no? ¿Cómo son otros hábitos? ¿Cómo son sus hábitos de vinculación? Porque como decías vos, si ocupa una parte de su día y después sale a la calle, interactúa, hace algo que tiene que ver con el movimiento, aunque no juegue al valero, es interesante ver vínculos, ¿no? Serían como tres criterios, la duración, si esto se prolonga mucho en el tiempo, empieza a persistir, la rigidez, esto se vuelve un patrón, el patrón de diversión en casa es juego, ¿viste? Cuando por ahí te dicen, no puede dejar el celular, bueno, este tipo de cosas si persisten, son dos criterios, y el tercero es fijarse el contexto, el contexto en relación a cómo son sus hábitos, hábitos a la hora de vincularse, qué está pasando con el sueño, no sé si esto molesta o no, qué pasa con su apetito, y sobre todo, qué pasa con el movimiento, ¿no? Me quedé con lo del valero, había algo ahí de movimiento, qué pasa con esto, ¿no? Cuando hay algo muy rígido, muy persistente, entonces es un buen momento para ver si podemos introducir algún cambio en la rutina, sobre todo de esa persona, ¿no? Claro, pero también está esta situación que planteás, Laura, y que tiene que ver con las vacaciones, estamos saliendo de un periodo, ¿no? Estamos tratando de ayornarnos para el comienzo de clases, en Córdoba comienza el miércoles que viene, entonces, bueno, hay bueno, un poquito más de permitido, un poquito más tarde, y entonces después ese permitido hace que no se logre conciliar tanto el sueño, que el otro día se arranque también distinto, digo, ¿y cómo organizarnos? Porque además también es, sobre todo adolescentes, niños, niñas, los grupos de pertenencia empiezan a relacionarse a través de, pero, ¿por qué no invitas a los chicos a jugar? No, mam, ¿para qué? Porque acá hay una computadora y nosotros jugamos en red, entonces mejor que esté en su casa. Entonces se transforma todo, ¿no? Sí, te digo, en tiempos de pandemia, donde más, digamos, cuando empezó, donde la verdad que para los chicos muchísimas veces era un vehículo de interacción, ya que no podían tener la interacción física, de interacción social. Por eso me parece que es estar atento a estas señales, si esto reemplaza otro tipo de intercambios, de una forma persistente, me parece que es interesante, me parece que el tema de los hábitos del sueño, más ahora que están viniendo a las clases, y también para nosotros los adultos, sí, ¿no? La gente que trabaja con las neurociencias dice que la noche es bueno como entrar y ayudar como al clima de la noche. Después de las 9, 10 de la noche, más chicos, a partir de las 8, bajar el brillo de las pantallas ya ayuda, ¿no? Porque la verdad que no es que los videojuegos atrapen porque sí, tienen estímulos muy pregnantes, son muy veloces, más veloces que el valero, digamos, todo el tiempo van cambiando, generan mucha dispersión, lo cual es muy atractivo, ¿no? Vas de un estímulo a otro, pero bueno, a la hora de retomar otro tipo de hábitos, ni que hablar las clases, pero los adultos también, por ejemplo, la lectura o necesitar focalizar la atención, la verdad que es bueno ir pudiendo dosificar el tiempo de pantalla, bajar la luz y sobre todo hay algo que se está estudiando, que le puede competir un poco a esta sensación de adrenalina, de entretenimiento, que es el tema, es una vieja receta, que se empezó a estudiar más en pandemia, el tema de dejar entrar más a los sentidos, no pedirle todo a la pantalla, ¿viste? Salud tecnológica, la pantalla nos da un montón, mucho más en esta contingencia que ya venimos caminando hace tiempo, pero dejar entrar a los sentidos como para equilibrar. ¿Cuántas horas de naturaleza tiene ese chico? Digo, respiramos un rato a la tarde como pausa activa mientras están estudiando, abrimos la ventana y podemos respirar un poco cómo se llevan con los sabores, con la música, digo, cómo se llevan con los cinco sentidos, porque la verdad todo lo sensorial lo que ayuda es a bajar el nivel de ansiedad o de miedo, como queramos, que tenemos todos más aumentados, sobre todo desde este tiempo de pandemia, válidamente aumentado. Entonces lo que hacen los sentidos es generarnos una información verdadera, valedera para nosotros y nos hacen bajar, ¿viste? Claro, pero hay que tener como una estrategia. Y ahí va mi nueva pregunta. Exacto. Porque la velocidad de los niños, niñas, digo, y los adultos también, porque la temática tiene que ver con la adicción, este rótulo que porque lo hizo la OMS, ahora es como que le prestamos un poco más de atención, pero en realidad tiene que ver con eso. Cuando le decís a un niño de seis años, no más celular, se acabó el tiempo porque las horas del tiempo permitido ya está, empieza como una especie de... Es un drama muchas veces. Es un drama. Abstinencia, esa es la palabra. Es como, es un adicto que le sacas algo, que siente que se va, que su vida termina. Entonces, ¿cómo empezamos estratégicamente a manejar algunas cuestiones? Sí, yo por eso te decía, es verdad, y vos dijiste estrategia. Sí, me parece que hay que hacer un plan, creo que cada familia, cada grupo de convivencia, va armando, va diseñando, en la medida de sus posibilidades, del tiempo que tienen, y de su idea de la salud tecnológica, un plan adecuado a las necesidades. Es cierto, vos le podés decir a un niño, se terminó el tiempo permitido, y, digamos, tenés que tener un plan y darle algo a cambio. En general, ya tener como un plan de acción, saber qué va a hacer en ese tiempo libre, y qué estímulos le pueden competir a la pantalla. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sentidos, le puede competir. Todo lo que tiene que ver con el movimiento, los deportes, bailar, moverse, jugar con la pelota, todo lo que es material creativo, que ellos se puedan quedar con un producto. ¿Viste cuando les haces armar un juguete con lo que tenés en casa, o un dibujo y después lo colgás en un lugar de mucho tránsito en la casa? Digamos, algo que tenga que ver con quedarse con un producto que está estudiado, que puede competirle a la pantalla. Porque si no, es lo que vos decís. Es decir, yo te prohíbo la pantalla, pero ¿qué te doy a cambio para bajar esa adrenalina? Y que a la vez te sirva para después, si tenés que volver, volvés de una forma más equilibrada. Laura, por último, volviendo a lo que se considera así como algo anormal, o cómo diferenciar el uso, que ahora está normalizado. Según los especialistas, sabemos que adolescentes, hay grupos de especialistas de gamers y gamers, que juegan a la madrugada, y es una forma de vida también. Sí. ¿Cuáles son esos síntomas que son realmente preocupantes por los que uno debería consultar? Vos enumeraste algo al principio. Sí. Uno, esto que te decía antes, cuando se vuelve un patrón. Cuando es gamer, 24-7. Cuando es un patrón de conducta rígido y no lo puede dejar voluntariamente. Hay un turno médico y no lo puede dejar, por ejemplo. Claro. No, 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 me quedo un rato más y lo pospongo. Cuando esto se vuelva, es un criterio muy valioso en salud mental. Cuando una conducta se vuelve estereotipada y mi única forma de estar en el mundo es esa, y esto permanece, es un criterio. Otro, tener en cuenta dos territorios donde la ansiedad levanta la mano fuerte y dice estoy subiendo, que es el sueño y el apetito. Las dificultades para dormir, para conciliar el sueño, los despertares muy temprano, las alteraciones en el ritmo del apetito completamente inmotivadas, de paso de comer todo a no tener hambre, son dos patrones súper importantes. Y la verdad que también el tema de la irritabilidad, ¿no? Teniendo el tema de la irritabilidad, el tema de una gran reactividad que no tiene que ver con el estilo de personalidad de ese sujeto, ¿no? Eso es súper importante como tenerlo en cuenta, la irritabilidad, los cambios bruscos de humor, inmotivados, que no encontrás nada en el contexto, en la estereotipia, en las respuestas, y que esto se mantenga como rígidamente. Y yo me fijo en general mucho, y es algo que solemos preguntar, ¿cómo viene el sueño? ¿Cómo viene el apetito? Porque son dos territorios, la verdad que nos pueden ayudar mucho si estamos atentos a ver si esto se empieza a convertir en algo problemático, ¿no? Y siempre tener en cuenta el contexto, ¿no? ¿Qué momento está pasando esa persona? Porque uno lee desde ahí, sino la verdad que es cierto, ¿viste? Hay gamers y su forma de vida, yo conozco gamers que también practican deporte, el tema del equilibrio del movimiento y dejar entrar a los sentidos, ¿no? Que la pantalla no te bloquee esa capacidad y esa sabiduría que ya tenemos en el cuerpo para autorregularnos, ¿no? Laura, un placer conversar contigo, tenemos que irnos al móvil, pero invitamos a la gente a seguirte porque vos brindás capacitaciones sobre las pantallas, el uso de las pantallas en las infancias y todas estas temáticas, así que muchísimas gracias por el contacto con Punta la M. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer, igualmente. Laura Ferré es licenciada en Psicología y Periodismo.